Octubre es un mes de muchas efemérides importantes. Quiero referirme a dos de ellas. En primer lugar, el Día de la Mujer Boliviana, la Gran Mujer Boliviana. Nosotros en la universidad celebramos este día particularmente por el hecho de que efectivamente la mitad de nuestros estudiantes son mujeres. Y dentro de los mejores estudiantes, más de la mitad son mujeres. De manera que estamos cultivando el ejemplo de Adela Zamudio y el ejemplo de tantas mujeres heroicas que a lo largo de la historia de Bolivia han sido un modelo para nuestras nuevas generaciones. Felicito a la Mujer Boliviana, a las madres de nuestros profesores y nuestros estudiantes, de nuestras profesoras y nuestras estudiantes. Felicito a las mujeres trabajadoras de la universidad y les deseo siempre lo mejor y espero que sigamos todos juntos, docentes, investigadores, trabajadores, hombres y mujeres de la mano, mejorando siempre para lograr un futuro mejor para Bolivia. La segunda efeméride a la que me quiero referir es el 31 aniversario de la UPB. Ya son más de tres décadas las que estamos celebrando y hemos llegado ahora a tener tres campus, 20 carreras, más de 4.000 estudiantes en pregrado, alrededor de 2.000 estudiantes en nivel de posgrado, una facultad de más de 560 profesores y profesoras y más de 70 PHDs. Es decir, hemos logrado aglutinar a los mejores estudiantes de Bolivia y al mejor profesorado, la mejor facultad de nuestro país. Además, hemos sido reconocidos internacionalmente porque la OLAVE School of Business, la OSB, nuestra escuela de negocios, ha sido reconocida entre las 10 mejores escuelas de negocios de América Latina. Debemos sentirnos orgullosos de eso, pero no podemos olvidar que a lo largo de estos 30 años el mundo ha cambiado y son cada vez mayores los desafíos que enfrentamos. En este momento dramático, pareciera que los cuatro jinetes del apocalipsis cabalgan sobre el planeta. La violencia, la guerra, por un lado, el calentamiento global tan palpable ahora, tan evidente, la desglobalización, la disrupción de las cadenas de suministro a lo largo del planeta y tantas otras cosas que están amenazándonos. Afortunadamente, emerge en nuestra defensa la ciencia y a la par de la ciencia la tecnología. Nuestros profesores y nuestras profesoras están comprometidos a mejorar cada día, a incorporar los avances de la ciencia a la inteligencia artificial, actualizar el conocimiento que impartimos en la universidad para asegurar que nuestros estudiantes sean siempre los mejores profesionales de Bolivia y que vayamos manteniéndonos sobre la cresta de la ola del conocimiento que va creciendo a pasos agigantados. Quiero que nos felicitemos todos por esta celebración de nuestro 31 aniversario y quiero que mantengamos siempre en alto la expectativa de que aspirando a la excelencia podemos continuar siempre contribuyendo decididamente a mejorar las vidas de los bolivianos. Felicitaciones y muchas gracias.